Que no te vayan a multar. Se activa la contingencia ambiental en el Valle de México para este viernes 24 de febrero. Ahora te decimos que vehículos no podrán circular. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, en gomado azul, terminación de placa 9 y 0. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6 y las 10 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el programa de autorregulación de la CDMX o EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación 1 o 2, que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos A, B y C, les aplicará la restricción a la circulación de las 10 a las 22 horas. Exenciones Vehículos eléctricos e híbridos Vehículos que porten holograma 0-0 o 0, cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color azul, terminación de placa 9 y 0. Los taxis pueden circular de 5 a las 10 horas los días que tengan restricción por programa o y no circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. Comparte con alguien que use coche para que no se lo tuerzan los polis. DL Poder